A la huelga cien, a la huelga a mí, a la huelga madre yo voy también. A la huelga cien, a la huelga a mí, yo por ellos madre y ellos por mí. Pues ya lo veis ensayando para el día 26 ir a la manifestación por las pensiones. No podemos fallar ninguno, tenemos que ir todos, porque nos acepta a algunos directamente y a todos más o menos directamente. Así que el día 26, a la mani. Mi nombre es Luis Arias, soy sindicalista de la UGT y el próximo 26 de octubre participaré en la movilización estatal convocada por las organizaciones de pensionistas en defensa de las pensiones públicas. El gobierno debe cumplir la ley y realizar la auditoría de las cuentas de la seguridad social para que sepamos cuánto dinero de nuestras cotizaciones ha sido adeviado para otros fines. Solo así se podrá demostrar la falsedad del argumento de que no son sostenibles. Gobierno que gobierne, las pensiones se defienden. El 26 de octubre en Atocha va a haber una manifestación para apoyar las pensiones públicas. Muchas de esas reivindicaciones no son para el presente, sino que serán para el futuro, para nosotras y nosotros. Son ellos, los pensionistas y las pensionistas, quienes van a salir a la calle y deberíamos acompañarles, porque lo hacen por nuestro futuro. Quieren igualar el salario mínimo a la pensión, quieren además que haya una auditoría pública y la verdad es que me parecen dos de las medidas más importantes ahora mismo. Basta ya de fake news acerca de las pensiones públicas, todas y todos los trabajadores estamos pagando durante todos nuestros años de cotización por un futuro digno. Así que, que se acaben las medias tintas. Queremos pensiones públicas dignas ya. Así que todos, el 26 de octubre a las 11, desde Atocha, a salir por el futuro. Yo, el día 26, estaré en Madrid. El día 26, yo estaré en Madrid. Yo, el día 26, estaré en Madrid. Yo, para defender la pensión, estaré el 26 en Madrid. El día 26, todos a Madrid, a defender los públicos, pensiones, sanidad, etcétera, etcétera. Yo, el día 26, voy a Madrid a exigir que la auditoría se lleve a cabo y la hagan pública lo más pronto posible. Si no, estaremos en la lucha hasta que se consiga. No te quedes sentado en el sofá de tu casa. El día 26, vente con nosotros a Madrid. La lucha es el único camino. Yo, el día 26, estaré en Madrid. Yo, el día 26, también estaré en Madrid. Hay que defender las pensiones, un derecho. Por una auditoría, ya, iremos todos a Madrid. Hola, soy Jordi Salvador Duc, diputado en el Congreso. Y una vez más, estoy con vosotros en la manifestación que vais a celebrar el 26 de octubre, en defensa de nuestras pensiones. Exigir que de una vez por todas se cumpla la ley y que se haga esta auditoría que demostraría la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y la innecesaria recorte de pensiones, sino todo contrario, de aumentar la suficiencia, de bajar incluso la edad de jubilación, de hacer jubilaciones anticipadas en aquellos colectivos que más lo necesitan y a veces no tienen el poder de presión que tienen otros, etc. Así que, como sea, recordar que somos más de 9 millones de pensionistas y más de 21 millones de afiliados a la sociedad social. Defender las pensiones es defender la joya de la corona del movimiento veo. Adelante y con quien gobierne las pensiones se defienden. El 26 de octubre, todas y todos a Madrid, a manifestarnos por unas pensiones públicas y dignas. ¡Gobierne quien gobierne las pensiones! ¡Gobierne quien gobierne las pensiones!